El primer pleno ordinario de la legislatura. Punto número uno, la acción de cuenta de decretos y resoluciones de alcaldía habidos desde el último pleno ordinario. La relación de decretos y resoluciones de alcaldía habidos desde el último pleno ordinario se encuentran a disposición de los señores concejales en la Secretaría Municipal. Punto número dos, la acción de cuenta de informes de declaración segundo trimestre del año 23. Resolución de discrepancias, ejecución presupuestaria, morosidad y periodo medio de pago a proveedores. Los informes de discrepancias, ejecución presupuestaria, morosidad y periodo medio de pago a proveedores se encuentran a disposición de los concejales en el Departamento de Intervención. La sesión de la Comisión Informativa Permanente de Servicios Sociales, Hacienda, Contratación y Especial de Cuentas, celebrada el 31 de julio de 2023, dictaminó favorablemente la propuesta por unanimidad de los cinco miembros asistentes de los grupos municipales socialista, popular y grupo municipal regionalista, siendo el máximo legal siete concejales, proponiendo al pleno de la corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, prorrogar el contrato administrativo relativo al suministro de materiales por lotes para el servicio de obra del Ayuntamiento, lote 3, ferretería, suscrito con Óscar Pérez Fernández a computar desde el 7 de julio de 2023 hasta el 7 de julio de 2024, permaneciendo el resto de características del contrato inalterables, siendo el precio abonar por el Ayuntamiento durante esta prórroga el siguiente, 3.150 euros anuales y va incluido. Segundo, notificase a Óscar Pérez Fernández y a Intervención Municipal. La primera, del contrato que recoge las cuestiones o las necesidades de ferretería, y bueno, como he comentado, son 3.150 euros y son dos años más uno más uno como prorrogas, entonces se propone la renovación con la primera prórroga. ¿Votos a favor? Aprobación de la primera prórroga del contrato de suministro por lotes de materiales para el servicio de obras, lote 5, expediente 2020, barra 1219, dictamen. La sesión de la Comisión de la Comisión Informativa Permanente en Servicios Sociales, Hacienda, Conducción y Especial de Cuentas, eléreo del 31 de julio de 2023 dictaminó favorablemente la propuesta por una unidad de los cinco miembros asistencias de los grupos municipales Socialista Popular y Grupo Municipal Regionalista, siendo el máximo legal siete concejales, proponiendo al pleno de la corporación la reacción del siguiente acuerdo. Primero, prorrogar el contrato administrativo relativo al suministro de materiales por lotes para el servicio de obras del Ayuntamiento, lote 5, parques y jardines, suscrito con Bosque y Jardín Altamira SL, a computar desde el 6 de julio de 2023 hasta el 6 de julio de 2024, permaneciendo en respecto de características del contrato inalterables, siendo un precio abonaco el Ayuntamiento durante esta prórroga, 1.700 euros anuales y 21.000 euros. Segundo, notifíquese a Bosque y Jardín Altamira SL y a Intervención Municipal. En este caso, vamos a referir al tema de la reposición de piezas en área para parques y jardines, y lo mismo, ha finalizado los dos años y se propone la primera prórroga que prevé el contrato. ¿Votas a favor? Punto número 5. Aprobación de la modificación del pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato de limpieza de dependencias municipales, expediente 2023 barra 32, dictamen. La sesión de la Comisión Informativa Permanente de Servicios Sociales, Hacienda, Contratación y Especial de Cuentas, celebrada el 31 de julio de 2023, dictaminó favorablemente la propuesta por unanimidad de los cinco miembros asistentes de los grupos municipales Socialista Popular y Grupo Municipal Regionalista, siendo el máximo legal siete concejales, proponiendo al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar la modificación de los pliegos de cláusulas administrativas particulares que habrán de regir la licitación, mediante tramitación ordinaria, procedimiento abierto y un solo criterio de adjudicación de valoración automática en base al precio. Segundo, publicar esta modificación y un anuncio de licitación en la plataforma de contratos en el sector público, así como en el Diario Oficial de la Unión Europea, al ser un contrato de servicio sujeto a regulación armonizada, siendo el plazo para la presentación de proposiciones de 35 días naturales, contados a partir del siguiente a aquel en que tenga lugar el envío del anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. La publicación en la plataforma de contratos del sector público se hará con una antelación mínima de 15 días a la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas, que se indicará en el anuncio. Bueno, esto es atender a un recurso que presentaron contra el tío, en el sentido de que no era legal la cláusula de mejoras, en el sentido del compromiso de bolsa de horas, y lo que se hace es retirarla y simplemente se va a tener el criterio del precio en las ofertas que presenten los licitadores. ¿Votos a favor? Punto número 6. Aprobación de las asignaciones a grupos políticos. Legislatura 2327. Expediente 23502. Dictamen. La sesión de la Comisión Informativa Permanente de Servicios Sociales, Hacienda, Contratación y Especial de Cuentas, celebrada el 31 de julio de 2023, dictaminó favorablemente la propuesta por unanimidad de los cinco miembros asistentes de los grupos municipales Socialista Popular y Grupo Municipal Regionalista, siendo el máximo legal siete concejales, proponiendo al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, fijar la siguiente asignación de dotación económica a los grupos políticos de la corporación, compuesta por un componente fijo de 1.000 euros por partido y un componente variable de 200 euros por cada concejal. Así, el reparto quedaría de la siguiente manera. Grupo Socialista, 2.600 euros. Grupo Popular, 1.600 euros. Grupo Regionalista, 1.400 euros. Segundo, las dotaciones económicas a los grupos políticos de las corporaciones se regen por lo dispuesto en la Ley 7.1985, reguladora de bases del régimen local, así como en la Ley 57.2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del Gobierno local. Tercero, que se comunique este acuerdo a la intervención municipal a los efectos oportunos. Pues las asignaciones a la adopción de dotación del continuamiento y aquí, como no existe una normativa específica, seguimos un poco la comparativa con otros ayuntamientos que ya lo tienen. y efectivamente aplican un criterio fijo por grupo y un criterio variable en funciones humanas de concejales que en este caso son 1000 euros por grupo y 200 euros por cada concejal según la secretaria y nada más ¿cuántos a favor? punto número 7 aprobación aprobación del presupuesto a la secretaria de personal para el ejercicio de 2023 expediente 2022 1349 y CAM la sesión de la Comisión Informativa Permanente de Servicios Sociales Hacienda, Contratación y Especial de Cuentas celebrada el 31 de julio de 2023 dictaminó favorablemente la propuesta por 3 votos a favor del grupo municipal socialista y 2 abstenciones de los grupos municipales popular y regionalista siendo el máximo legal 7 concejales proponiendo al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo primero aprobar inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Marina de Cudello para el ejercicio económico 2023 junto con sus bases de ejecución segundo aprobar inicialmente la plantilla de personal comprensiva de todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios y personal laboral tercero exponer al público el presupuesto general para 2023 las bases de ejecución y la plantilla de personal aprobados por un plazo de 15 días mediante anuncios en el Boletín Oficial de Cantabria y tablón de anuncios del Ayuntamiento a efectos de presentación de reclamaciones por los interesados cuarto considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no se presente ninguna reclamación quinto remitir copia a la Administración del Estado así como al Gobierno de Cantabria presentamos el presupuesto para el 2023 obviamente ya bien avanzado el ejercicio igual unas pequeñas notas que he hecho que he hecho aquí como presentación de un presupuesto es un ejercicio de que planteéis alguna cuestión es un documento que asciende a 5.634.493.84 euros está elaborado siguiendo los criterios en primer lugar técnicos realmente es un documento continuista garantista y responsable asegura la continuidad de los servicios no solo los obligados sino aquellos que de manera protestativa hemos ido implantando estos últimos años y como con el objetivo la finalidad de mejorar nuestro entorno y la calidad de vida de nuestros vecinos con el criterio sigue con el criterio de embeudamiento cero prevé unas inversiones de 338.000 euros de las cuales son casi 200.000 euros ya habíamos aprobado en este pleno que incorporamos por una necesidad para el saneamiento en la zona de la playa del rostro del pozo de bombeo que son casi 200.000 euros y el resto hasta 338.000 va destinado a algunas cuestiones que ya habíamos hablado que realmente eran urgentes acometer en algunas instalaciones tanto deportivas como culturales como culturales fundamentalmente el pabellón de Arremo Pedreña o el pabellón de Arremo de Pontejos o el edificio de las antiguas escuelas de lechas o de las antiguas escuelas de Pedreña existe un incremento de un 17% en los bienes corrientes y servicios que fundamentalmente vienen dados con el incremento del precio de mercado y hemos procurado o seguimos procurando aunque como comento en este caso siendo el 2023 ya avanzado de una manera importante pues mantener los gastos de naturaleza social y cultural es un presupuesto muy similar al del 2022 de hecho de las 260 aplicaciones se han modificado 33 y esas 33 se han visto incrementadas por el precio de mercado ejemplo servicio de recogida y gestión de residuos o suministro eléctrico que por cierto para el pleno de septiembre traeremos un pliego del suministro eléctrico para por un lado garantizar el mejor servicio posible y por otro lado optimizar o mejorar esos precios que de manera bueno el último año y medio se han incrementado de manera notable en el tema de alumbrado y de los diferentes instalaciones municipales así que básicamente es esto lo que quería comentar es comentar alguna cosa yo como un pato voy a votar en contra porque después de decidir muchas veces la información de relativa a este punto pues como dos hojas manuel uno y con el de aquí no se puede extraer información de ese tipo la lógica es que se extienda a otros niveles para poder sacar una para la prisión si nos seguimos en esa línea se va a presentar un escrito al señor de para que diga si es normal o no lo está pues nada referente a eso decir que ahora estoy de alcalde pero visto con perspectiva además afortunadamente estoy muchos años en la exposición y tal como sucede ahora los expedientes se pueden consultar en todo momento y tienen absoluta libertad como no podía ser de otra manera en este caso los funcionales en este caso el departamento de intervención podría haber sido otro departamento si estuviéramos hablando de otra cuestión para facilitar toda la información relativa a este expediente de presupuesto y independientemente de cómo se encuentra sigue esa acción que le corrija la interventora y puede dar toda la información que se le solicite y que ella estime como el profesor el profesor más allá de eso poco más te puedo comentar cuando yo he sido por cabo de grupos de vista en la posición que venía era preguntaba sacaba el expediente y ya a mí se me ha dicho que no se me puede atender si no me tocaba si yo llego porque no se está haciendo el proceso por email hemos quedado el email se acaba todo de la formación que se manda esto que no se ve para nada si le va a decir bien que te envíe pero no te envíe pues independientemente de que se haya solicitado y en el recurso anterior se ha solicitado tres veces porque le he famado yo la verdad que si soy yo la que tengo que decir oye que mañana a la noche voy o decir oye dime cuando quieres que vaya porque ninguna de las dos cosas yo insisto no he tenido ningún problema en ese sentido nunca nunca y he estado unos cuantos años en la oposición empezando la legislatura estamos así no empezando la legislatura estamos igual que siempre igual que siempre en este ayuntamiento afortunadamente igual que siempre porque llegué en el 2007 nunca tiene ningún problema y cuando o o o tampoco hay ningún problema y ahora sigue si estamos en el mismo estado de cosas pues es que yo hay yo desde luego el el a mí me compete a mis compañeros con Jareles con el equipo del equipo de gobierno no tenemos ningún inconveniente entre otras cosas porque es que es algo público que además se va a publicar ahora en el boletín oficial de Cantabria con lo cual ya me dirás que posibilidad de ocultar nada con lo cual pues yo te puedo contestar como te estoy contestando no hablaré con con la secretaria para ver si existe algún tipo de tapón o algún tipo de obstáculo que haya producido eso lo desconozco pero vamos vuelvo a repetir lo mismo desde el 2007 estoy en este ayuntamiento y desde el 2020 al 2023 uno no es el caso de Mónica a veces es el caso de Carlos de los mismos y afortunadamente y ese bien de este ayuntamiento de hace muchos años lleva la misma lleva la misma línea y estamos en la misma línea lo mismo que hemos estado en la línea que se acaba de terminar pero si no están las partidas ¿cómo se puede saber si yo 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 ahora te lo digo si yo si hubiera estado el concejal de la provincia te aseguro que me hubiera esperado del posible no hay ningún inconveniente no tiene que ser no sé yo iba más por la primera vez una especie que había un parque para la vez me mandé un email diciendo que retrasaste en la comisión porque no estaba preparado y como se me contestó el email que no que la la comisión se seguía manteniendo el mismo día y que aquí a los conferrales se nos daría toda la documentación por aquí y el presidente que he escrito diciendo pues lo que decía el escrito después he dejado dos días de marzo ya que no estaba preparado pero entregarlo porque yo había dos días de fiesta y el lunes mismo en la comisión he llamado y he hablado con la señora interventora y me ha dicho que no me parece que en la comisión se me iba a facilitar toda la información hemos llegado a la comisión y a mí no me han dado ningún litillo ni nada con la información por mi parte yo se lo quiero decir por parte del equipo de gobierno además en el propio escrito presentado por el grupo municipal del partido popular recoge la contestación mía en donde leo textual estoy a su disposición el próximo jueves 27 de 8 de la mañana a 21 hora o si fuera necesario el viernes 28 que era festivo por parte del equipo de gobierno hemos simplemente quería decir eso no sé qué formación tiene usted yo sé la nueva y sé que soy perfectamente capaz de que me den la información y saber lo que es lo que es saber interpretarla entonces si yo no necesito que nadie me lo interprete tú me das la información y si tengo cualquier duda te diré y esto o lo otro pero si no tengo la información ni si me ha llamado para venir a tenerla o sea no puedo venir sin cita he dicho ¿cuándo voy? no se me ha citado entonces yo digo un día y 13 horas yo sí como con cefala ya tengo yo sí yo no quiero venir y que tú me expliques mira esto plan 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 no yo no quiero el papel yo no quiero escapulándolo a otro organismo el gobierno de Cantabria vaya a aprobar los presupuestos y le diga a cada uno que venga y le diga que la señora volvá a ver si nos explica les mandarán un tocho todo mal estos son los presupuestos que se vienen a aprobar ¿se funcionan así o no? pues es esto mismo no es que será más definiente la comisión informativa permanente de urbanismo medio ambiente y nuevas tecnologías en la sesión celebrada el día 31 de julio de 2023 dictaminó favorablemente la propuesta por unanimidad de los cinco miembros asistentes de los grupos municipales socialista popular y regionalista siendo el máximo legal siete concejales proponiendo al pleno de la corporación la adopción del siguiente acuerdo primero estimar parcialmente las alegaciones interpuestas por reciclajes Logroño SL en base a la motivación expuesta y sancionar a reciclajes Logroño SL con una multa de 6.000 euros como responsable de la infracción urbanística grave descrita en antecedentes segundo notifiques este acuerdo a reciclajes Logroño SL además es una sanción de 6.000 euros por el cumplimiento reiterado en el desarrollo de la actividad en un suelo que no está habilitado para ello en relación con ello sí que han presentado se ha enviado un expediente de la Comisión Regional de Humanidad y Humanismo que se ha enviado en la actividad y la propia Crote o la Comisión de Humanismo no repitió no estudió un informe de la educa de la Comisión sobre su opinión respecto a eso y se les dio a colación de unas alegaciones presentadas por un delito fino y en ese informe se ha enviado el delito delamiento que se ha enviado a la Crote que esas alegaciones del vecino se estiman en el sentido de la no autonomía de eso de ese terreno porque no han solicitado un tiempo y forma la localización de la actividad y la verdad de la Crote la última es un expediente paralelo a este que participamos de una sanción que ha sido un rendimiento de la sanción de 9.000 euros en la que se estima parcialmente la alegación en el sentido de que no les no les de aplicación nada en la aplicación de 10.000 euros para el gobierno de 10.000 pero en parte de la sanción de 6.000 euros es la propuesta de sanción que se ha identificado al empresario de la sanción de la sanción de la sanción La Comisión Informativa Permanente de Urbanismo Medio Ambiente y Más Tecnologías en sesión celebrada el día 31 de julio de 2023 dictaminó favorablemente la propuesta por unanimidad de los cinco miembros asistentes de los grupos municipales socialista popular y regionalista siendo el máximo legal siete concejales proponiendo al pleno de la corporación la adopción del siguiente acuerdo primero otorgar a Telefónica España SAU la confusión administrativa oportuna la cual se regirá por las condiciones establecidas en el acuerdo segundo Telefónica España deberá efectuar la oportuna comunicación e información a los afectados de posibles cortes de suministro así como la advertencia a los vecinos de las edificaciones inmediatas de la posibilidad de existencia de molestias por ruidos derivados del funcionamiento de maquinaria tercero facultar al señor alcalde presidente tan ampliamente como el derecho sea necesario para dictar las resoluciones en orden a la gestión y ejecución de estos acuerdos es una cuestión de un procedimiento para que la integración la fibra y efectivamente un nuevo paso de producto y lo que requiere es la aplicación o la procesión alimentaria en la parte de ese sentido a este punto ¿qué es el sabor? ¿qué es el sabor? La sesión de la Comisión Informativa Permanente de Servicios Sociales Hacienda Contratación Especial de Cuentas celebrada el 31 de julio de 2023 dictaminó favorablemente la propuesta por unanimidad de los cinco miembros asistentes de los grupos municipales Socialista Popular y Grupo Municipal Regionalista siendo el máximo legal siete concejales proponiendo al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo primero aprobar el expediente 2023-698 de modificación de crédito número 20-2023 con la modalidad de crédito extraordinario financiado con remanente de tesería para gastos generales de acuerdo al siguiente detalle crédito extraordinario en aplicaciones de gastos en la aplicación gestión de patrimonio inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general inversiones en terrenos por importe de 61.769,09 altas en concepto de ingresos en remanente de tesorería para gastos generales por importe de 61.769,09 segundo exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el boletín oficial de la provincia por el plazo de 15 días durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno el expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones en caso contrario el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlos este es un procedimiento que ya se deja al Pleno lo que es motivado por un cumplimiento de por medio urbanístico de este Ayuntamiento y se refiere el procedimiento de compensación a través de un mecanismo de expediación a través expuesto tanto por parte de la Ayuntamiento en este caso como por parte de interesado está o tiene que dirimir la cuestión finalmente en el programa de la aplicación de expediación pero en el caso el mínimo es la responsabilidad de la ley que no es la responsabilidad y la responsabilidad es la consignación que no es la responsabilidad pues para el pago definitivamente ese es el valor que el jurado provincial de Escobar es que el cliente termina pues se cumplirá siempre el elemento si el jurado provincial de Escobar es que el cliente termina más valor pues se ha hecho eso y es la diferencia y me parece la lógica la petición en este caso de la parte de interesado de la parte de la alta de arriba vamos a por parte de la alta de arriba de arriba ¿qué es lo que se está de abajo? ¿qué es lo que se está de abajo? ¿qué es lo que se está de abajo? Gracias. 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 Gracias.